Hola. Amigos de Youtube hoy les traigo mi primer vídeo me presento soy TheMasterKid099 y hoy vamos a hacer un análisis a unos de mis juegos favoritos y ese juego es Fight Nights at Freddy's pero primero vamos a narrar un poco de como se hizo el juego. Fight Nights at Freddy's es un videojuego de terror independiente del género Point and Click desarrollado por Scott Cawton. El juego se hizo popular por medio de la emisión de sesiones de juego y vídeos virales en Youtube. El videojuego se centra en una pizzería llamada Freddy Fazbear's Pizza, donde el jugador interpreta a un guardia de seguridad nocturno que durante su turno de vigilancia se ve obligado a defenderse del constante acoso y ataque de los defectuosos animales animatrónicos. La única forma que tiene el jugador de protegerse es realizar el seguimiento de los muñecos a través de las cámaras de seguridad de circuito cerrado distribuidas por el establecimiento 4 y cerrando una serie de puertas de seguridad, con el agravante de que éstas únicamente pueden permanecer cerradas por tiempo limitado. Fight Nights at Freddy's fue lanzado el 8 de agosto de 2014 para Microsoft Windows vía de Suray y posteriormente por Estean. El 27 de agosto de 2014 fue lanzado para Android por Google Play Store, luego para iOS el 11 de septiembre de 2014 y finalmente para Windows Phone el 5 de diciembre del mismo año. Bueno ya dicho de como es el juego empecemos con el análisis. Bueno en gráficos el juego no está mal ya que aunque el juego sea de pocos requisitos tiene muy buenas gráficas para un juego de terror y necesitas una PC de medios recursos para que el juego te ande bien a 60 o más FPS. La jugabilidad en mi opinión y pienso que las de muchos es excelente como el ambiente como por ejemplo en la noche 4 y 5 que tienes que cerrar la puerta derecha para ver las cámaras ya que si no lo haces Freddy te puede matar y si no completaron el juego le di un consejo XD o cuando Foxy sale de la Pirate Kobe y rápidamente tienes que cerrar la puerta izquierda eso y muchas cosas más hace que me encante Fight Nights at Freddy's aparte de su historia y sus teorías que puedes encontrar en Youtube. Bueno en esta parte iba a analizar la historia pero creo que se merece un video aparte así que acá ponemos los efectos sonoros bueno de eso estoy enamorado de este juego ya que le dan un ambiente más terrorífico al juego y después si puedo subiré un gameplay para que me entiendan mejor no sé si lo haré con la voz de Locuendo o con mi voz XD bueno vamos continuemos que me estoy yendo de tema XD. Bueno el ambiente para mi opinión es excelente para un juego de terror ya que estar en una pizzería en la que desaparecieron 5 niños me hace poner los pelos de punta más el ambiente de la pizzería no sé cómo explicarlo es como que la pizzería está abandonado y podría seguir hablando horas del ambiente pero dejémoslo ahí ya que no quiero que el video sea muy largo. Los animatrónicos están bastante bien ya que aunque no sean muchos como en el segundo juego que por cierto si puedo lo analizaré también igual que la tercera parte no sé si el cuarto ya que no me gusta tanto como los tres primero punto bueno pero sigamos en las primeras noches para ser más específicos la noche 1, 2, 3 no son tan difíciles pero en las últimas noches o sea la noche 4, 5, 6, 7 son muy difíciles y eso es bueno ya que el juego te da un reto que es pasarte el juego y cuando terminas una noche te da una satisfacción como es mi caso cuando me pase la noche 7. Bueno este fue mi primer video espero que les guste si les gustó denle en al like y suscríbete no temas es gratis y bueno sin más que decir adiós.